Y el empresario privado transnacional con el 18% y con todo eso los empresarios han dicho que sigue siendo negocio y nosotros estamos entregando aquí a cuánto? Al 70% o al 80% en ocasiones, eso no puede ser. Claro, pero lo que ha hecho Bolivia es hipotecar su futuro, ya nadie invierte en exploración, nadie invierte en explotación, se han quedado solo con las operaciones que tienen y el futuro de Bolivia va a ser terrible. Mire, yo he conversado con el expresidente O Morales y manifiesta definitivamente que la economía ha mejorado en Bolivia y va a seguir mejorando, va a seguir mejorando, va a seguir tomando sus precauciones. Veremos eso, pero cuando le escucho hablar de las transnacionales.